¡Cambio de pareja! ¡Cambio de pareja! Hola Hola, me llamo Juan Ra pero tú puedes llamarme Juan Ramón como mi madre que mi madre no se llama Juan Ramón, que me llama Juan Ramón me llama por teléfono también cuando me llamas y me llama Juan Ramón. ¿Vienes mucho por aquí? ¿Qué si no eres? Yo soy virgo, pero tengo 35 años Ay, no te confundas. ¿Tienes novio? ¿Cuántos tienes? Digo años, no novios Perdona que te pregunte la edad, pero es que se te ve también ahí con tus brazos, con tu cabeza, con tu pelo Te queda muy bien el jersey que llevas El rojo es mi color favorito. Bueno, después del morado, del verde, del azul, ¿me lo prestas? No, no, perdona, que no quiero que pienses que te quiero quitar la ropa así ya tan rápido. ¿Sabes que se puede saber mucho de las personas por el café? ¿A ti cómo te gusta el café? ¿Te gusta en vaso, en taza, con leche fría, con leche caliente, con azúcar, sin azúcar, con un azucarillo, con dos azucarillos? ¿Sacarina? No, gracias, no quiero sacarina ¿Tienes hobbies? Yo tengo un muñeco de Frodo en mi casa así, pequeñito. No me lo he traído para no perderlo, pero algún día si quieres te lo enseño ¿Me podrás pagar con tarjeta aquí? Es que no he traído efectivo, si no te importa me pagas el café luego vamos a mi casa y yo te doy lo que te debo Bueno, que también podemos ir a la tuya también Estás muy guapa, te pareces a la de se ha escrito un crimen, pero joven, claro ¿Qué rollo? En siete minutos no da tiempo ni a tomarse un café como para conocer a alguien Este San Valentín te invitamos a recuperar la forma de ligar de nuestros abuelos en un slow dating con Café es la estrella sin límite de tiempo ni de cafés y a descargarte este libro gratis apúntate en nuestro Facebook Café es la estrella, lo bueno perdura